¡Hola de nuevo! Hoy es el día en el que convertimos este camión en un queso suizo. Vamos a llenarlo de boquetes y por fin instalar las claraboyas y la ventana. Pero lo mejor de este vídeo no es ver cómo vamos a instalarlo o ver el cachorro que cometo. Oh, we're f***ed, it's too big, I'm stressed. Why is it too big? Si no, espera, 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 que os lo digo aquí cerquita. Es que os vamos a mostrar unas claraboyas y ventanas baratísimas. Que ya sabéis que aquí nos gusta compartir todo lo bueno, bonito y barato. Y normalmente las cacho claraboyas enormes suelen ser unos 400 euros. Y he sido capaz de encontrar unas claraboyas de 70 por 55 por menos de 140 euros. Homologables y todo. No me voy a enrollar más, dentro vídeo, dentro vídeo, dentro vídeo. Para los que os habéis perdido episodios anteriores, mi pareja y yo nos hemos comprado este camioncito del 98 para convertirlo en una casita sobre ruedas. Y vamos a documentar el proceso entero de la camperización por aquí. Para daros algún consejillo, a lo mejor inspiraros... Pero lo más seguro es que os echáis unas risas y aprendéis de nuestros errores. Porque creerme que cometemos un montón de cagadas. Ya que aunque hayamos camperitado un coche y dos furgonetas, no quita el hecho de que somos novatos totales. Y por eso me parece importante mostrar el lado real de estos procesos y así os sentís más identificados. Así que nada chicos, a suscribiros, ya que es una forma completamente gratuita de apoyar el canal. Porque creerme que los que estamos aquí creando contenido, ganamos una miseria. Volvamos al vídeo. Pero lo primero que tenemos que hacer, como lo que tenemos que hacer todos los días de esta camperización, es vaciar el camión. Porque para los que no habéis visto vídeos anteriores, sabéis que estamos alquilando un terreno al aire libre para camperizar. Y claro, ¿qué significa al aire libre? Pues que tenemos que tener todos los materiales dentro del camión. Empezando sacándolo todo lo fuera, para luego por la tarde volver a meterlo, volver a sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver el espacio con claridad y ponernos a delinear con exactitud dónde tenemos que cortar las claraboyas, ventanas, puertas para el poti, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar con las claraboyas. Más que nada, a ver, te podrías perfectamente poner a hacer las ventanas en vez de las claraboyas. Pero como el temporal está siendo un poco temperamental, en el caso hipotético de que se pone a llover, cubrir las claraboyas va a ser mucho más difícil que cubrir el espacio de una ventana. Especialmente cuando tu techo no es perfectamente recto o alineado, aunque tú lo cubras, el agua se suele filtrar. Así que vamos a empezar con eso. Un recordatorio, vamos a poner dos claraboyas. Una en la zona del salón y una en la zona de la cama. Solo vamos a instalar una ventana, A, porque en nuestras últimas furgonetas no hemos tenido ventanas, porque eran caras, son puentes térmicos, bla, 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 bla. Y aunque haya gente que decide meterse 20 ventanas, en nuestra opinión, cuando el espacio en el que vas a vivir son 6 a 7 metros cuadrados, es que este espacio en verdad es más pequeño que un cuarto de matrimonio. Y en un cuarto de matrimonio no te hace falta 8 ventanas, con una te vale, ¿no? Pues lo veo un poco igual. No veo necesario tener tanta ventana, y especialmente si vamos a tener dos claraboyas, el tamaño son casi igual que la ventana. No me parece necesario, pero hay gustos colores. Instala lo que te dé la gana. Pero toma en cuenta que cuanto más ventana hagas, más caro te va a salir, más puente térmico vas a tener, y más probabilidad de cagarla con fugas si no la instalas bien. Al igual que tener más sitios por donde la gente podría intentar robaros. Y que a ver, que no estamos aquí construyendo un palacio, que con tener una ventana más que chutas. Cuando estés camperizando, es importante tomarte todo con la calma, y pasarte tiempo investigando y averiguando cuáles son los productos más económicos para tu camperización. Ya que hay mucho vendemoto, y solo porque algo tenga la palabra camper asociado con ello, no significa que sea la mejor opción o la opción más barata. Como cuando te casas, que porque te estén haciendo una tarta son 50 pavos, pero si es la misma tarta para boda, son 350. Y por eso creo que hay algunas alternativas para encontrar claraboyas y ventanas de formas económicas para tu camper, sea furgo, camión o el vehículo que tú quieras. En mi opinión, existen tres opciones. A. Puedes pillarlas de segunda mano en Wallapop, Mil Anuncios, bla bla bla. Te recomiendo que éstas sean productos, o sea, claraboyas y ventanas que no hayan sido instaladas. Que sean de segunda mano porque alguien se ha comprado una extra o ya no ha terminado su camperizar. Porque a veces las claraboyas o estas cosas se deforman al quitarlas, y para ahorrarte 50 pavos mejor comprar lo nuevo. Tu segunda opción es ir a un desguace. Obviamente si vas a un desguace vas a tener que desmontarlo, pero por lo menos si lo desmontas tú sabes si está bien hecho o no, y suelen ser a una décima parte del precio. Nosotros fuimos a uno, pero desafortunadamente, como podéis ver, la autocaravana que había ahí, se habían llevado absolutamente todo y no quedaba nada. Pero creo que es una buena alternativa. Y luego opción tres. No es comprar una claraboya camper. No es comprar una ventana camper. Nosotros cuando camperizamos nuestra última furgoneta no instalamos ventana porque cuando nos pusimos a mirar ventanas eran carísimas. Eran como 300 pavos para tener un ventana al grande y los pequeñitos pues... Y las claraboyas que instalamos costaron entre 100 y 250, pero a ciento y pico pavos por una claraboya de 28 por 28, pues yo no soy capaz de entender cómo instalar una claraboya en tu casa o una ventana de dos metros por un metro en tu casa vale 150, pero porque tenga la palabra camper asociada sea cinco veces el precio. Así que dije, voy a encontrar una alternativa económica, buena, bonita y barata para mí y para todos vosotros. Me puse a buscar online y di con la opción perfecta. ¿Os habéis puesto a pensar alguna vez que hay otros vehículos en el mercado que también tienen claraboyas y ventanas? Por ejemplo, autobuses, por ejemplo, típicos camiones estos para llevar a los caballos, ganado, animales, etcétera, etcétera. Y esos vehículos también tienen ventanas y son menos de la mitad del precio. Di con una compañía que se llamaba Vallecart, que se dedicaban a hacer ventanas y claraboyas para este tipo de vehículos, que son de cristal, que son homologables y nos hemos pillado una claraboya del mismo tamaño que las claraboyas estas de Dometic y que cuestan 700 pavos por menos de 140 euros. Y la ventana que vamos a instalar es una ventana de un metro, un metro por 45 por 150 euros. De nuevo, nuevas, homologables, que lo he confirmado con la compañía de homologación y también tienen los códigos, muy importante que tenga el código 43R y 10E, creo que se llama, que si no, no puedes homologarlo. Y esto muestra que existen alternativas, o sea, que podéis también meter productos o accesorios o elementos para vehículos que no solo tengan la palabra camper y os va a salir más económico. A lo mejor me estoy columpiando, pero yo pienso que de todo lo que existe en el mercado, creo que estos precios son los más económicos del mercado. O sea, yo estaba súper sorprendida que yo, la reina del racaneo, no era consciente de esta compañía en el momento en el que camperizamos la furgoneta y que no haya visto yo en redes o que no haya visto yo online gente hablando de esta alternativa. Todo el mundo habla de Fiamma, que si Dometic, que si Carvest... Y tíos, son muy caros. Es una compañía pequeña y familiar, tenéis unos enlaces en la descripción. Si decidís comprar algo, estaría genial que dijeseis que vais de mi parte, que aunque no me lleve comisión ni nada de las ventas, bueno, porque por lo menos sepan que les estoy haciendo buena promoción. Así que bueno, pongámonos a instalarla. Cuando ya teníamos claro el orden de los pasos, Smile se fue a la tienda para comprar los 40 botes de poliuretano que necesitaremos y yo me puse a crear una plantilla de corte usando el cartón de la caja. Bueno, pues me acaba de llamar Smile diciéndome Amor, ¿no te acuerdas que hoy es Semana Santa? Y porque nosotros estemos currando no significa que el resto del mundo curra. Y todas las tiendas están cerradas. Y por supuesto, mañana también estarán cerradas. Porque es festivo. Fail absoluto. Vamos a hacer lo que podamos ahora. Recortar, etcétera, etcétera, etcétera. Marcar todo bien y pues nada, esperar a que tengamos todos los materiales. Bienvenidos al mundo van live cuando todo tarda dos veces más de lo que pensabas. ¡Suscríbete al canal! ¡Tarán! Muchísimo más fácil que la furgoneta, ¿verdad, amor? Porque la fibra de vidrio se corta mucho más fácil. En la furgoneta, al ser chapa viva, vibraba muchísimo más y costaba mucho más. Esto se corta como la mantequilla. Bueno, hay que recortar un poquito. Mínimo, ¿eh? Un milímetro. Esto creo que ha pasado que se ha movido seguramente el trozo de cartón al ponerlo, pero nada, o sea, un milímetro. Te lo puedes hacer hasta con una lija, yo creo. No. Ah, ¿quieres que...? Ah, vale, sí. Me dice, Ismael. Me dice, Ismael, has explicado por qué no está centrado. En plan, parece que somos novatos totales. Es porque... Bueno, también lo somos. Es porque en esta sección de aquí vamos a poner 20 centímetros de almacenaje, como una pared falsa, ¿no? Con zonas. Entonces, esto es el centro del camión quitándole esos 20 centímetros para que cuando tú entres la claraboya esté centrada. Y cuando por fin ya encajaba, llegó nuestro amigo Ángel justo a tiempo. Pero como sabíamos que iba a tardar en pegar la claraboya y tampoco es que tengamos toda la prisa del mundo, dijimos, hay que vivir un poco la vida y nos fuimos para comer y a tomarnos unas cervecitas, ya que mañana es un nuevo día. Bueno, empezamos el día por buen camino. No ha llovido. Hoy va a tocar hacer los dos marcos porque ya que hacemos uno, hacemos dos porque es lo mismo. Cortar el otro boquete de la claraboya, pegarlos y a lo mejor si nos da tiempo podremos hacer también la ventana. Pero viendo nuestro historial y registro de antecedentes, cuando nos proponemos hacer algo, por lo general no acertamos con los tiempos. Voy a ser optimista y decir que solo haremos las claraboyas. No vamos a motivarnos. Os iba a hablar a la cámara, pero bueno. Como os podéis fijar, estas claraboyas son distintas a las típicas claraboyas camper. Las únicas claraboyas que hemos visto de seis dimensiones pueden ser abatibles. Estas aquí, al ser de típico de autobús de esos de emergencia, hasta que no esté instalada, no os lo puedo enseñar, pero bueno, que hace como clic y clac y se abrirá unos 10 centímetros. Una cosa muy buena que no sabíamos, pero en verdad viene genial. Al ser de cristal, son de este cristal especial de emergencia, que como no vamos a poner puerta lateral, imaginaros, en el caso hipotético, yo que sé, que nos están robando o que, yo que sé, está en llamas y estamos en la cama y no tenemos la capacidad de salir por las puertas traseras, podemos escapar por aquí, que me pareció un buen punto, ¿no? y obviamente no son tan abatibles como las otras claraboyas. De ahí que esas claraboyas cuesten 700 pavos. Pero os digo un consejo después de tener tres claraboyas en nuestra furgoneta anterior. Nosotros pensábamos que las claraboyas, por ser abatibles, que íbamos a poder sacar la mano o poder tener más luz de lo que teníamos. Pero, ¿qué pasa? Las claraboyas que tienen extractor, adiós, no ves nada, no puedes acceder a nada. Y segundo, las claraboyas abatibles por lo general tienen una rejilla mosquitera que no son de quita y pon. Entonces, cuando estuvimos mirando estas claraboyas, la pega era que no se abría del todo, ¿no? Pero viendo de nuestra experiencia que las claraboyas anteriores, aunque sí que eran abatibles a 45 grados, tampoco podía salir. Pues entonces, es lo mismo, ¿no? Es más que nada para tener luz natural y para ventilar. Porque con 2 metros 30 de altura, que esto sea abatible o no, me la sopla. Bueno, sigamos trabajando, que hablo demasiado. Os recomiendo que si trabajáis en pareja, que lo primero que hagáis es que os dividáis las tareas y que cada uno haga lo suyo. Porque si no os vais a pegar un tiro. Por eso yo me puse a medir y construir el marco de la primera claraboya y a su vez, Smile se puso a delinear la plantilla para recortar la segunda claraboya. para la última fase del corte. lo hicimos juntos, ya que necesitábamos usar ambas cabezas. El camión, al ser fibra de vidrio y las vigas son de metal, las vigas hay que cortarlas con la radial. Pero ¿qué pasa? Si la radial se acerca demasiado a la fibra, lo raja en zonas donde no queríamos. Así que terminamos haciéndolo a mano usando una mezcla de sierras que teníamos. Después de 10 minutos por fin hemos sacado la claraboya que están súper bien envueltas. Ahora vamos a ver si entra. Esperemos que sí. ¿Qué tal? Perfecto. ¡Oh! Una cantidad de luz. Quedan muchísimo... es que dan muchísima más luz. O sea, mirad mi cara. O sea, vamos a mirar el sol. ¡Oh! A ver, a ver, se ve mejor aquí. ¡Oh! Tiene muchísima más luz que las otras claraboyas porque, claro, están sutilmente tintadas, pero lo que le da el color más oscuro son los puntitos estos negros. O sea, son traslúcidas, ¿no? Mientras las claraboyas que teníamos antes la luz no traspasaba como traspasa aquí. Bueno, yo creo que es suficiente para hoy. Tenemos que irnos a casa a hacer un par de gestiones. Así que nos vemos mañana. Ayer volvimos por la tarde a poner un toldo ahí arriba en el techo porque nos daba miedo que lloviese. Nos volvimos un poco paranoicos. ¡Ah! ¿Cómo vamos a abrir? Bueno, que ahora lo abro bien. Hoy de dos cruzados terminamos las claraboyas. No queremos empezar todavía a cortar el boquete de la ventana con la condensación, humedad que hace, aunque no llueva. Preferemos hacerlo todo de una tanda y luego también, pues, no darle una excusa a alguien para entrar a robar. Así que, bueno, necesito al camaramán, a Smile para ayudarme a quitar este toldo. En verdad, está diciendo Smile que menos mal que lo hemos puesto porque por la condensación. ¿Os veis mi cara? Que por la condensación está todo empapado. Mi consejo, mini tip, aunque no vaya a llover, siempre cubrí el techo por el tema de humedades y condensaciones, especialmente cuando... Especialmente cuando no has terminado de sellar las claraboyas. Quería aquí mencionar rápidamente lo felices que estamos con el generador solar de All Power, ya que tiene tanta potencia que yo soy capaz de usar la caladora mientras que Smile está usando el taladro y el destornillador. Bueno, que es una maravilla el poder tener un generador solar. La semana que viene también nos llegan los cables conectores para conectar el generador a placas solares, que a ver, las placas solares de este tipo de tiendas suelen ser muy caros, entonces yo creo que es mucho mejor gastarse 75 pavos en el Herói Merlín o Bricomar de turno para comprar una placa solar que vamos a aprovechar las que ya hemos comprado para el techo y usar esas directamente en vez de las placas solares portátiles. Estamos ahora mismo taladrando el marco y quería hacer una pausita para explicaros esto con detalle para daros un consejillo camper. Ayer estuve hablando con uno de mis miembros que las pobres tienen un camión parecido y estaban teniendo fugas y problemas con las claraboyas en el techo y nosotros deducimos que fue porque no reenforzaron el marco de la claraboya al resto de los barrotes y como de los errores se aprende pues quiero también compartirlo con vosotros por si acaso se os ocurre no hacer esto. La gente hace un marco de madera para poner el sándwich del otro trozo de la claraboya pero en el caso de este tipo de camiones al ser fibra de vidrio es mucho más blandibú por decir es mucho más flexible que la chapa y yo personalmente no creo que tiene la misma dureza así que nosotros como hemos cortado una de las vigas de metal para poder meter la claraboya es muy importante reenforzar ese barrote si solo hiciésemos un marco pero el marco en sí no lo taladras o lo juntas a lo que es el barrote de metal de la estructura este barrote está suelto y el otro también o sea no estás reenforzando nada el esqueleto los barrotes de metal todo tiene que estar fuerte y para hacer eso también lo hemos reenforzado no solo con el marco que vamos a hacer alrededor el marco en sí lo hemos construido para que tengan dos puntos de anclaje a este barrote de aquí para sujetarlo y que no se mueva y al barrote de aquí o sea el más que es la viga principal de la estructura y lo mismo al otro lado y vosotros cuando habéis instalado claraboyas habéis reenforzado el marco poniendo puntos de anclaje a los barrotes de metal alrededor o solo habéis creado el marco para usarlo como una base para taladrar la claraboya y lo habéis pegado todo con sica me da curiosidad ya que no me sorprendería que fuese un error más común de lo que parece al terminar el marco nos pusimos a preparar el techo para la instalación de la claraboya importantísimo tenéis que lijar y desengrasar bien antes de echar vuestros 20 botes de sicaflex hacerme caso no saltéis este paso y mientras Miles se pone a hacer todos los agujeritos me voy a poner a sacar la ventana y a hacer la plantilla bueno las ventanas también son de Vallecar la misma compañía que las claraboyas mirar esta cacho ventana que mide un metro por 45 estas correderas también existen abatibles y también correderas horizontales típicas de autobús pero esta era más barata así que viva el racaneo obviamente pillamos esta y hablando sobre las diferencias entre ventanas correderas y abatibles aparte del racaneo de que una sale más barata algo que no he visto casi a nadie mencionar es que si tú tienes intención de viajar en tu furgoneta y aparcar donde te dé la gana no en un camping privado o de pago si tu ventana abatible la abres y supera la distancia de tu retrovisor al estar abierta técnicamente no está permitido porque eso es como acampar estás ocupando la vía pública y te puede llegar multa que a ver tienes que tener muy mala suerte que te multen por tener la ventana abierta pero eso es lo que dice la ley así que nada un mini consejito camper para que lo toméis en cuenta ya que este matiz creo que no lo sabe mucha gente ¿me equivoco? ¿esto lo sabíais? ponerlo en los comentarios si lo sabíais o no tengo curiosidad al principio teníamos pensado ponerlo aquí que es justo en el medio entre el baño y el final del camión pero eso significaría que tendríamos que cortar tres barrotes y viendo que es fibra de vidrio preferimos que no esté en el centro y solo cortar dos así tener una estructura un esqueleto pues más más potente bueno ayer como que terminamos un poco rápidamente ya que tuvimos problemas técnicos cuando me refiero a problemas técnicos es que Smyri y yo estábamos bastante irritables cuando estamos en esa fase de estar aquí que lo has hecho mal que tú lo has hecho mal pues nada nos tenemos que ir que tenéis que contarme la gente que estáis camperizando juntos o trabajando juntos ¿cómo lleváis la relación? es una cosa difícil o sea nosotros nos amamos mucho pero sí que hay momentos de roce y es una cosa que vais a tener que aprender a aliviar con ello ¿no? que nosotros vivimos juntos viajamos juntos trabajamos juntos todo junto que si estáis camperizando o trabajando en pareja para normalizar que hay ciertos días que vais a acabar antes porque tenéis que ir a tomaros una cerveza y cada uno ir por su lado pero hoy nos amamos otra vez así que no pasa nada vamos a terminar la clara boya de ayer y dedos cruzados con ayuda de uno de nuestros amigos somos capaces de por fin cortar la ventana que por cierto nuestro amigo Batiste es un Notas que lleva haciendo Autostop desde que tiene 19 años estudió cinematografía y lo documenta todo en redes y está en proceso de crear como un mini documental sobre cómo hacer Autostop especialmente por Europa con diferentes tips hacks y por supuesto cómo hacerlo súper barato el día lo empezamos terminando la clara boya que no terminamos ayer lijando desengrasando y luego pegando con poligritano cuando hayan pasado más de 24 horas y todo se haya secado es muy importante que hagáis todos una prueba de agua échale un cubo lo que tú quieras pero quieres asegurarte que está todo bien sellado antes de ponerte a camperizar la parte interior lo que voy a intentar hacer es que marcando un par de puntos en cada esquina te quiero ver cómo va a quedar la ventana por dentro pero va a ser mucho más fácil cortarlo por afuera así que haciendo una plantilla para asegurarme que los dos lados estén alineados poniendo un par de puntos de referencia voy a agujerear ahí y así podré coger esta plantilla y alinearlo por el otro lado como toda la caja es de fibra de vidrio muy importante ponerse mascarilla porque aspirar esto divertido no creo que sea bueno y ahora trazar el otro lado y aquí chicos quiero recalcar podéis mirar por favor la cantidad de veces que medí volví a medir me aseguré que estaba todo perfecto y que no le iba a cagar porque el dicho es mide dos veces corta una pues aún así la caje todavía no me he dado cuenta mientras Smile termina de cortar el agujero para la ventana como es súper tóxico estamos como a 10 metros de él yo y Batiste vamos a intentar quitar la madera podrida que está pegado a la base de fibra de vidrio de dos cruzados que no rompamos la fibra y a malas bueno se cambia pero estamos intentando abaratar todo lo posible y otra cosa que nos acabamos de dar cuenta que en verdad está tan alto creo que la ventana está a unos dos metros y pico del suelo que lo hemos pensado a posteriori totalmente pero esto significa que va a ser mucho más difícil de entrar dentro e intentar robar el vehículo no es lo mismo tener una ventana aquí accesible que una a esta altura y ahora vais a ser todos testigos de un momento muy real en el que entro en pánico absoluto perdón que esté todo en inglés ya que Smile y yo hablamos en inglés y esto no estaba grabándolo para el vídeo pero es cuando me doy cuenta que el agujero que hemos cortado es demasiado grande ya que por alguna razón estúpida el patrón lo basé en el marco y no en el agujero de la ventana uff pues no es demasiado grande no sé por qué es demasiado grande es demasiado grande ¿qué vamos a hacer? ¿por qué es demasiado grande? ¿por qué es demasiado grande? es demasiado grande oh we're f*** es demasiado grande oh no no estoy estresado ¿por qué es demasiado grande? ¿qué vamos a hacer amor? ¿qué vamos a hacer? y yo lo hice off de esto ¿no lo hice? ¿no lo hice? ¿no lo hice? ¿no lo hice lo mismo? ¿no lo hice? la plantilla off de esto a ver es no es no es es creo que con el cica sería bien porque pero tenemos que ser muy, muy careful cuando lo ponemos como si ya pero si no hold entonces no hay nada para detener ¿entendos? 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 y como podéis ver Smile es el yin de mi yang que cuando yo estoy estresada y entro en pánico absoluto él está mucho más calmado después de verlo en frío nos dimos cuenta que en verdad aunque efectivamente habíamos cortado el agujero más grande de lo que debía haber sido la diferencia era mínima un milímetro y sabíamos que con tal de ponerle un poco más de cordón de silicona más gordito no se notaría así que nos pusimos manos a la obra lo primero de todo Smile usando el decapador quitó las pegatinas y lijó y desengrasó la superficie en preparación para la instalación de la ventana no me cansaré de decirlo es imprescindible que preparéis la superficie que no nos se te va a pegar nada y mientras Batiste y yo empezamos a crear un marco de madera para sujetar la ventana y reenforzar las vigas de metal que habíamos recortado el camión al ser fibra de vidrio necesita tener esos marcos reenforzantes y también pues obviamente eso te va a ayudar con la estructura y aprovechando que el agujero lo habíamos hecho más grande los listones de madera los posicionamos un par de milímetros más altos que el agujero para que hiciesen como tope para la ventana cuando ya teníamos todos los listones de madera pegados y taladrados nos pusimos a instalar la ventana al camión y taladrados Como ayer terminamos de pegar la última clara boya y las ventanas, una cosa que nos faltaba por hacer es sellar la ventana en sí. ¿Qué pasa? Porque nosotros tenemos polirutano blanco y como va a ser visible, nos pareció mejor idea comprar negro, para que así se camufle un poco mejor todo, ya que en el techo nadie lo va a ver. Por eso vamos ahora a ir al Bricomart a comprar mierdas, a comprar sica y a comprar los materiales que necesitaremos para la semana que viene. Así que bueno, viernes, último día. A ver si somos capaces de terminarlo todo. Vámonos de tiendas. Bueno, cambiamos de tienda, ya que el Obramat no tenía lo que necesitábamos. Como estamos cortando un montón de agujeros en el camión, pues se nos ocurrió que también sería buena idea ponernos a mirar también las puertas para el acceso al poti del baño o la típica puerta de portón para el acceso del gas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que este tipo de puertas, si te metes online, que son 60 a 100 euros, una puerta de plástico que puedas usar como portón para estas cosas, que los venden ya estándar de portacampers o poticampers o como se llamen. Y de nuevo, al igual que el tema de las claraboyas y de la ventana, porque tenga la palabra camper asociado con ello, directamente te cobran cuatro veces el precio. Cuando lo que tú de verdad necesitas es una puerta de plástico, o sea, un trozo de plástico simple y punto. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos pusimos a pensar y dije, ¿sabes qué? ¿Qué otra cosa tiene una puerta así pequeñita que me podría valer? Y dije, tío, las puertas de registro, las puertas de los contadores de las casas son de plástico, están hechas relativamente impermeables porque son para cajas de electricidad y son todo baratas, ¿no? Mirad, chicos, literal, por favor, el precio, 10 euros, puerta, portón, que tiene con cerrojo para que esté cerrado, para que lo puedas abrir, para... yo qué sé, esto para las cosas pequeñas. Si estábamos pensando que tienen una versión un poco más grande, de nuevo, mirad, 14 euros. Las puertas portones de plástico que podamos usar. Obviamente, este tipo de puerta de contador o puerta de registro tiene esta llave especial que son universales para que todos los electricistas o fontaneros de turno puedan vir a ello. No me pongas algo así para acceder a algo importante dentro de tu camper. Pero, a ver, esto por 15 pavos es tres veces más barato que las puertas portones que ofrecen en las tiendas camper. Y claro que esto, aunque puedas abrirlo, ¿qué van a hacer la gente? Abrirlo y llevarse mi mierda. O sea, ¿qué regalo más bonito les estoy dando, no? Y, por supuesto, contactamos primero con For Homologar, nuestra compañía de homologación, para garantizar y confirmar que yo puedo aquí ponerme a ser creativa e instalar una puerta de estas de contador en el camión. Y me ha dicho que con tal que la superficie sea lisa, como es aquí, ¿no? Que cuando tú lo instales, imagínate que lo estamos instalando aquí, que no sobresalga nada, que no tenga aquí una asa o que salga mucho, no hay ningún problema. Así que portón para poti, para tu gas, para lo que sea. Yo que sé, a lo mejor quieres acceso a la zona de almacenaje, de trastero, del garaje que tienes y quieres acceso por el lado y no por las puertas traseras. Solución, 14 euros. Y con la compra del poliétano negro y nuestros superportones económicos, volvimos al terreno para terminar de sellar la ventana e intentar averiguar dónde vamos a instalar una puerta de estas de registro para el poti seco de nuestro baño. ¡Gracias! A ver, dice Smile que el caga así, mirando pa'lante. Entonces que para él la altura no es problema. No sé si va a ser muy metido. Pero esto es un poti de 33 a 34. Entonces, si hacemos el poti más bajito en vez de el típico poti de 40 o de 50, yo creo que podemos poner el baño así. Smile y yo llevamos ya media hora por ahí viendo dónde vamos a poner la puerta para ver si nos entra nuestro cubo de mierda y FCD Wonder, entra. Pero bueno, eso tampoco es que sea una cosa muy interesante para vosotros. La semana que viene nos piramos a Irlanda a ver a mi familia, pero no os preocupéis, el domingo que viene a las 6 de la tarde sacaremos el nuevo vídeo de la camperización donde os mostraremos todo el proceso del suelo. Así que nada chicos, ¡hasta el domingo!